Continuamos aquí en el canal hablando de servidores NAS, una de las cositas que más me gustan y en esta ocasión vengo a hablaros del que para mí es uno de los mejores servidores NAS y más equilibrados para este 2020 ¿Qué servidor NAS es ese? Pues lo estáis viendo aquí, el TS453D de QNAP un servidor NAS de la gama X53D que tenemos en 2, 4 y 6 bahías en esta ocasión vengo a traeros el modelo de 4 bahías y del que pretendo hacer unos cuantos vídeos aquí en el canal así que nada, si queréis saber cómo se pone en marcha y hacer cositas chulas como por ejemplo copias de seguridad desde nuestro Mac al NAS usando Time Machine ¡No os perdáis el vídeo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de este TS453D de QNAP antes de ponerlo en marcha voy a haceros un pequeñito tour para enseñaros qué puertos de conexión tiene, qué botones, etc. es decir, para que conozcáis un poquito mejor este servidor NAS primero quitaremos el plástico protector de la parte frontal del NAS para dejar al descubierto por completo este 453D de QNAP y una vez hecho esto aprovecharé para comentaros cómo es el frontal del NAS en la parte superior derecha tenemos el botón de encendido luego después tenemos una serie de LED que nos van a indicar el estado del NAS discos duros, red, etc. un puerto USB 3.0 que viene muy bien para enchufar un disco duro externo, pendrive o lo que queramos luego abajo tenemos el botón de copia de seguridad de un toque que os enseñaré en otro vídeo a configurarlo si ahora le damos la vuelta al servidor NAS os mostraré cómo es la parte trasera en lo que a puertos de conexión se refiere tenemos una ranura de seguridad Keniston que nos va a permitir poner un candado de este tipo para proteger nuestro NAS luego tenemos un puerto HDMI luego un poquito más abajo tenemos cuatro puertos USB tipo A de los cuales tres son 2.0 y uno es 3.0 y dos puertos Gigabit Ethernet luego tenemos un gran ventilador que va a servir para sacar todo el calor que genera nuestro servidor NAS en la parte superior tenemos una ranura para insertar una tarjeta de expansión PCI Express de segunda generación por dos y luego ya en la parte inferior izquierda tenemos lo que el puerto de conexión de corriente para conectar nuestro NAS a la corriente eléctrica bueno el siguiente paso es colocar los discos en el servidor NAS que como veréis es un proceso súper sencillo voy a colocar en este TS-453D de QNAP tres discos duros de la marca Wester Digital concretamente el modelo RED que son específicamente diseñados para servidores NAS esto es así porque son discos capaces de estar 24 horas encendidos los 7 días a la semana y soportan muy bien temperaturas, horas de funcionamiento, etc. además son muy muy longevos lo primero que tendremos que hacer es liberar el seguro que tenemos en uno de los laterales es una especie de interruptor que tenemos que mover a la posición con un candado desbloqueado una vez hecho eso podemos extraer fácilmente la tapa tirando de ella hacia la parte izquierda dejamos al descubierto las cuatro bahías que posee este servidor NAS de QNAP para liberar lo que es la bandeja de la bahía y poder colocar el disco duro en ella hacemos clic sobre una pestaña de la parte superior y tiramos hacia afuera usando el asa que tiene dicha bandeja como podéis ver la bandeja del disco duro es similar a las que traen otros modelos de QNAP que he probado aquí en el canal y lo bueno es que podemos colocar el disco duro en ella sin ningún tipo de tornillo esto es así gracias a unas fijaciones de plástico que tenemos en los laterales que se quitan con mucha facilidad una vez quitadas estas sujeciones de los laterales tenemos que colocar el disco tal y como estoy mostrando es decir con los conectores SATA apuntando hacia abajo cuando hayamos colocado el disco duro en la bandeja volveremos a poner estos anclajes de los laterales ejerciendo una leve presión en los dos puntos de anclaje oiremos un clic y esto indicará que se han colocado correctamente introducimos ahora la bandeja en la bahía del servidor NAS como podéis observar he utilizado la primera bahía que es la colocada más a la izquierda y ahora voy a colocar los otros dos discos en las bahías contiguas 2 y 3 una vez insertados los discos nuevamente colocamos la tapa frontal de forma inversa a como la quitamos y ahora bloqueamos el botón de seguridad que tenemos situado en el costado bien ahora que ya tenemos los discos colocados conectaremos el servidor NAS a nuestro router a través de un puerto RJ45 después también lo enchufaremos a la corriente eléctrica y vamos a realizar un setup inicial para posteriormente mostraros como se hace una copia de seguridad de Time Machine de nuestro ordenador Mac usando Hybrid Backup Sync abrimos la utilidad CooFinder Pro que tenemos disponible tanto para Mac como para Windows y ahí como podéis observar ya nos aparece nuestro nuevo NAS que está sin inicializar veríamos el nombre temporal la dirección IP que se le ha asignado una vez que lo hemos conectado a nuestro router vemos la palabra new y luego también vemos el modelo que en este caso es el TS453D hacemos doble clic sobre esta fila y se nos abrirá un navegador de internet donde vamos a comenzar con el proceso de instalación elegimos el idioma español y pulsamos el botón empezar hecho esto comenzará a descargarse el último firmware publicado en los servidores NAS de QNAP para este TS453D hemos de esperar a que sea descargado por completo antes de seguir sé que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratis simplemente tenéis que buscar el botón suscribirse que hay justo aquí en la parte de abajo del vídeo y pulsar sobre él así de fácil y ahora sí continuamos con el vídeo una vez se haya descargado el firmware el NAS se va a reiniciar y hemos de esperar que se complete el reinicio completado el reinicio hemos de pulsar sobre el botón iniciar instalación inteligente escribiremos el nombre de nuestro NAS en mi caso Marte escribiremos la contraseña de administrador y pulsamos el botón siguiente elegimos la zona horaria en mi caso Madrid y pulsamos el botón siguiente elegimos la opción usar dirección IP estática y voy a cambiar mi IP de la 197 a la 250 vosotros podéis utilizar la dirección IP que queráis el resto de valores voy a dejar los que vienen predefinidos y pulsamos el botón siguiente los sistemas de archivos en red voy a dejar los que vienen marcados por defecto es decir Windows y Mac OS y nuevamente pulsamos el botón siguiente se nos muestra el resumen de la configuración elegida y ya únicamente hemos de pulsar el botón aplicar le decimos que sí y comenzará el proceso de configuración de nuestro nuevo servidor NAS una vez completado el proceso de configuración pulsamos el botón vaya a administración del NAS en la ventana de login escribimos el usuario admin y la contraseña que hemos puesto en el proceso de configuración y pulsamos sobre el botón entrar hacemos el asistente de forma rápida y se nos abre la utilidad almacenamiento instantánea pulsamos el botón saltar después pulsamos el botón no y ahora lo que vamos a hacer es preparar los discos duros vamos a crear un volumen simple y para ello vamos a hacer clic en la parte central de la ventana pulsamos volumen estático esto es así porque no vamos a usar instantánea y después pulsamos siguiente seleccionamos los tres discos duros que hemos instalado en nuestro servidor NAS y en el tipo de raíz elegimos raíz 5 después pulsamos siguiente escribimos el nombre que queremos para el volumen en mi caso datos el resto de opciones las vamos a dejar tal y como vienen en la pantalla y pulsamos el botón siguiente vemos el resumen de la configuración elegida y pulsamos el botón finalizado después pulsamos aceptar nos informa que se está creando el volumen de datos pulsamos cerrar y esperaremos a que concluya la creación del volumen una vez concluida la creación del volumen si nos vamos a file station ya podemos ver ahí nuestro flamante volumen datos correctamente creado si abrimos la herramienta almacenamiento instantánea nos vamos a almacenamiento y podemos comprobar aquí que la capacidad de nuestro nuevo volumen es de 3.55 terabytes y ahora que tenemos esta gran capacidad en nuestro servidor NAS TS-453D de QNAP como os comentaba al principio del vídeo os voy a enseñar a aprovecharla para por ejemplo hacer nuestras copias de seguridad del ordenador Macintosh usando Time Machine para ello vamos a utilizar una potente herramienta de copias de seguridad que pone a nuestra disposición QNAP denominada Hybrid Backup Sync y que entre otras cosas nos permitiría configurar nuestro servidor NAS de QNAP como un servidor de copias de Time Machine abrimos Hybrid Backup Sync elegimos la opción servicio y fijaos el buen detalle de QNAP que justo aquí tenemos un apartado Time Machine que nos posibilita esta característica que os acabo de comentar el nombre de volumen de Time Machine como veréis más adelante cuando lo montemos va a ser TM Backup el nombre de usuario será Time Machine establecemos la contraseña que queramos tenemos que elegir el volumen donde queremos realizar las copias de seguridad como en nuestro caso solamente tenemos un volumen lo dejaríamos así y luego aquí la capacidad podríamos establecer ilimitada es decir para tener disponible todo el volumen para copias de seguridad de Time Machine o por ejemplo podríamos limitarla estableciendo un máximo de 1024 GB o lo que es lo mismo de 1 TB una vez que hemos hecho esto simplemente pulsamos el botón aplicar pulsamos el botón aceptar y esperamos a que termine de configurarse una vez que ha acabado de configurar Time Machine si nos vamos a File Station podemos ver la carpeta TM Backup recién creada y justo aquí es donde se van a guardar las copias de seguridad de nuestro ordenador Mac ahora nos iríamos a preferencias del sistema en nuestro ordenador Mac buscamos la opción Time Machine pulsamos justo aquí seleccionar disco y como podéis observar ya tenemos aquí nuestro volumen TM Backup disponible en nuestro servidor NAS Marti esto es así gracias al protocolo Bonjour que permite detectar directamente y de forma automática los discos de copia de seguridad Time Machine que tengamos en nuestra red local pulsamos sobre el disco y pulsamos el botón usar disco como yo antes tenía un disco llamado Time Backups lo que voy a hacer es reemplazar dicho disco con lo cual pulso reemplazar Time Backups ahora tendré que introducir las credenciales que os comentaba anteriormente para ello pulso el botón conectar el nombre de usuario va a ser Time Machine y la contraseña la que hayamos puesto hecho esto pulsamos el botón conectar como veis ya ha reconocido el disco Time Machine y nos dice que la siguiente copia va a ser en 106 segundos ya simplemente tendremos que esperar a que acabe este temporizador para que empiece a realizarse la copia de seguridad Time Machine de nuestro Mac en el servidor NAS TS 453D de QNAP bien pues como habéis visto un servidor NAS que es muy interesante por las prestaciones que tiene de todas maneras los aspectos técnicos como sabéis siempre lo dejaré en masqueteclas.com para no embrollar aquí a gente que tal vez eso no le interesa y aquí en YouTube lo que vamos a hacer es ver los aspectos más prácticos no os preocupéis porque voy a traeros algunos vídeos más como por ejemplo montar un Moodle en el servidor NAS utilizarlo como sistema de videovigilancia o incluso si tenemos un servidor NAS más viejo como hacer una migración paso a paso a este TS 453D de QNAP bien pues si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo